Rojo, verde... Aquí votamos todos y creo que debiéramos participar todos, dentro de nuestras posibilidades, pero si las tenemos, debemos aprovecharlas. Dar visibilidad a todos los que quieran hoy o mañana o en otro tiempo participar en estos procesos, y que vean que es posible. Hoy escuchaba yo que había personas con discapacidad mental que formaban parte de mesas también, dos, bueno, pues eso es una cosa excepcional que va a normalizar otra área de la discapacidad.